...de antifaz de oro con la que arrancamos motores en esta primera función, en esta apertura e inauguración del concurso oficial de agrupaciones de 2015. Con esos noveleros, como comentábamos, y de nuevo versos y letras, ¿no? Y el mundo de la cultura y de los libros. Porque es de novela, no de novedad, parece ser, ¿no? El tipo. Sí, bueno, hacen este juego de palabras. Nosotros nos habíamos ido por el otro sentido. Pero parece que no. Pues vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Ahí queda este segundo paso doble de estos noveleros dirigidos por Luis Manuel Sosa Suárez con letra de Antonio Morales Mantoro y música de Luis Manuel Sosa Suárez, precisamente el director de la agrupación el año pasado de la telaraña, el concurso de 2014. Con una idea muy diferente, era mucho más oscura, tipo fantasía, y ahora vienen con muchísimo color, con una representación desde luego muy alegre, romántica, pero moderna a su vez, porque llevan ese tipo de pantalones sueltos, y ahora la perillita además y la barbita está de moda, ¿no? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y además que hacen un homenaje a las palabras, ¿no? Ahí tenemos precisamente el atrezo con algunas citas. ¡Gracias! 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 Cierto es que nos han mandado mensajes desde Sevilla, muchos estudiantes que tenemos también por toda España. Sobre todo ese saludo va ya para ellos, para el que no puede estar aquí en Cádiz y a través de redes sociales, la web, en la app, están siguiendo muy de cerca este estreno del concurso oficial de agrupaciones. Ese saludito a todos ellos es Marcos, a ver, vamos a ver quién nos saludaba desde Bogotá, lo dice Gaditano exiliado, dice que está viendo el Falla cuando son allí a las 3 de la tarde. Qué raro se hace esto de ver el Falla a las 3 de la tarde desde Bogotá, desde Colombia. Pues sí que debe ser raro, similar a cuando se hacían sesiones de tarde. Si me escuchas te cuento la historia de un novelista que se inscribe en su planteamiento de esa novela de Carnaval. Quiero un público atento, distinto y con mucha amistad, de vestir al señor nunca miento, pero disfrazo la realidad. Que si escribo de noche te digo que escribo de día, cuando algunos secretos merecen quedarse aquí adentro donde trajo mi falsidad. Y novela que cuenta la historia para que sienta, aunque fuente trabajo, se supuestran vueltas. Que si quieres compre caso pronto primero de desemblar la tierra, yo te escribo una novela, con retejo que te refleje cuando la lees. Y al mirarte en él, tú descubres la luz y la sombra del mundo que va en tu misma persona el fuego profundo, la nieve en la aurora, pero escucha ya el novelero que va a cantar, que va a cantar, que el oculto ponga en sus puestos a remoar. Por más que se empeñe en la vida, mostrando su cara vulgar, historia mirada en Cali se quiere derramar. ¡Gracias! 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 La novela de aventura más hermosa del mundo, de pasión y locura, y amores que son profundos, corazón a... Venturero, yo la vivo contigo, y en pleno mecelero, cuando sienta mucho frío, buscaré contigo el sol. Ellos buscan tragedia, quieren desheredarnos de la casa que un día nuestro amor levantó. Cada día más viejo, en la mola me paró, cada día más viejo, pero nunca más cansado, pues sabemos defenderlo. Con juror, si el enemigo es un gobierno criminal, como Quijote, luchero, con gigante. De un mal fuerte, es nuestro amor, y en nuestra casa no entrarás. Me llaman la gente novelero, por cantar los de Dios de la vida. No sabe la gente que poseo, dio tantas razones como heridas. Me llaman la gente novelero, y leo una copia en cada esquina. Que no importará mi querer, me llaman novelero, si soy el terror de su rutina. Tengo plena libertad, a la hora de soñar, déjanos que digan que soy fantasma de febrero. Fantasma que ilusionan, fantasma que vean, fantasma que te honran sin perro en la lengua. Fantasma que denuncian, fantasma que desean, fantasma que renuncian a ser un alma buena. Suelta, fantasma que mucho quisiera volverse ahora mismo, fantasma. Fantasma que ilusionan, fantasma que veré, fantasma que denuncian, fantasma que deseen. Fantasma que recante, no el pueblo que lo quiere. Suelta, fantasma que mucho quisiera volverse. Por ver saranguismo conmigo fantasma. Si el grigomino baila en carnaval, yo los 40 ladrones, sé muy bien quiénes serían. Incluyo a la infanta que por ser regenta, te deja sin planca como Alibaba. Siempre dominó de la carnaval, de la isla del tesoro, sé muy bien quién viviría Gobierno francante de filibucero, el arca del pueblo la tiene casero Cualquiera diría que comen dinero Quiero en el nombre del pueblo buscarte una pena, mi copra te juventela A cien años de soledad, a cien años de soledad Porque la historia se escribe con voces sinceras, sin leyes, mordazas, ni negras cadenas Y no la escribe cualquiera Y no la escribe cualquiera Y no la escribe cualquiera Ahí queda el final del popurrí de los noveleros La comparsa de Morón de la Frontera Miriam, hemos alcanzado ya el descanso en esta primera sesión de preliminares Y nos queda mucho, muchísimo Desde luego, protagonistas que tienen que pasar también por este palco Y agrupaciones que quedan por cantar, por supuesto Seguro que alguna que otra sorpresa y entre ellas conocida